Son cifras que son muy difíciles de alcanzar, que nunca piensas que puedes llegar a ellas y la verdad que es un orgullo poder llegar a estos 400 partidos en la Liga CB en este nivel. No es una cuestión de confianza, a veces por una cosa o la otra tienes mal, a veces menos. Me estoy sintiendo cómodo, Pedro me ha dado un papel un poquito más importante que el del año pasado y la verdad que me siento cómodo y eso se refleja en la pista. Sí, todo lo que sea ganar es positivo, es un refuerzo positivo para la plantilla. El grupo es un buen grupo, con ganas de crecer, tiene hambre, con jugadores ya con mucha experiencia en la Liga, que eso también es un punto a favor. Está claro que queda mucha temporada y lo bueno que tenemos es que el equipo tiene margen de mejora y Hamilton y Diot son jugadores que se ha adaptado muy rápido y había jugado en Europa. El año pasado venía de jugar muy bien en la NBA y será un referente para nosotros. Queda mucha temporada, habrá momentos malos también que tendremos que superar y lo importante es que la afición yo creo que siempre ha estado con nosotros, está claro que siempre nos quiere ver ganar. El año pasado hubo momentos difíciles, pero siempre han estado apoyándonos. Es un campo muy complicado, ellos tienen la base, casi todos los jugadores del año pasado, han cambiado 4 o 5 jugadores, llevan muchos años en Bilbao, tanto Alex, Axel y Raúl, son los pilares del equipo, son la imagen del club, el escudo y la verdad que siempre es complicado visitar al Bilbao. La dureza también, es un equipo duro que si no igualas su dureza te pueden pasar por encima y la verdad que tendremos que llevarlo a nuestra parcela, a llevar nosotros al ritmo del partido, como he dicho igualar el nivel de contacto y de esa manera tendremos opciones de ganar.